Muy buenas, bueno pues aquí tengo esta guitarra Alhambra 3F la cual el cliente me ha pedido que le ponga un premio de Thinman y la guitarra es emblemática porque está firmada por Manolo Escobar un grande de la música popla de España y está firmado por Manolo Escobar está firmada por Manolo Escobar es una guitarra de Psicomoro 3F de Alhambra y suena así de bien para Toño de Guadalajara mira Toño la canción que te decía a todos los sedientos a todos los sedientos a todos los sedientos a todos los cobrados de mi paz a los necesitados cansados que dios y si ha venido donde estaré un mirado a los necesitados Cansados y abatidos Porque yo creo estar en el medio del desierto Para que reverdezca toda la sequedad Venirá Jesucristo, cansados y abatidos Sentados a la mesa y comerte mi pan Os ofrezco mis manos grabadas en el madero Y yo he estado traspasado por toda la humanidad Por amor a vosotros hoy mi vida os entrego Y mi sangre os regalo para que seáis mi pueblo ¡Saludos!